Buenas noches, buenas, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo José, Borges. ¿Qué tal estáis? Muy bien, fenomenal. Oye, ¿os gusta beber licor 43? Bueno, a mí personalmente me encanta. Se te brota en la cara. ¿Y a ti? Muy bien, muy bien. ¿Con qué lo bebes? Con Coca-Cola. ¿Y tú? Coca-Cola también. ¿Y por qué os gusta licor 43? Sabe dulce y tal y me gusta. Está bien, está bien. Vale, chicos, viene la pregunta difícil. ¿Qué es para vosotras una noche sin códigos? Noche de fiesta. Bueno, es una noche, pues, eso, sin barreras, sí, de fiesta, de follón, pero, claro, sí, de follón, pero sin peleas, sin nada.